10 de la mañana Fernador volvió a cantar recuerdan ustedes que presentamos en este programa trabajando en primicia en este programa, en primicia al doctor de la Sota cuando grabó el video del famoso tema de Cacho Castaña y apareciste tú, nos lo presentamos acá, anoche en el famoso festival, más conocido como el festival perdón, el sábado a la noche el festival más conocido como el festival del pollo pero que en realidad es el festival de la bicultura cuando estaba Mario de Valis actuando, personificando a de la Sota, estaba de la Sota allí y lo invitó a subir fíjense, imágenes de lo que ocurría anoche, perdón, el sábado a la noche a ver yo tengo muchos quilombo lo veo por los diarios sí, pero ahora tengo el carnaval de Cuarteto que es una maravilla ah bueno, si usted quiere yo puedo ir puedo ir a animar también es una cosa maravillosa son tres días de todo Cuarteto todo Cuarteto Cordobes qué bueno se parece muy bien que tengamos un carnaval un aplauso para mí por haber traído el Cuarteto los felicito gobernador gracias Mario ¿quiere que cantemos algo? vamos a cantar a dos pero usted tiene experiencia yo no usted sabe que yo simplemente imito pero no, no canto no se haga lo humilde que usted canta muy bien a ver larguemos la música vamos a ver entonces lo cantamos los dos cuando quieren cuando gusten y aparece cuando menos se lo esperas cuando muere la ilusión y el corazón está dormido cuando piensas que el futuro ya pasó y las pocas ilusiones quedan muertas hoy que todo me da igual otra ilusión voltea mi puerta y apareciste tú vamos el velo de mis noches y mi amor ¿a dónde estabas? y ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada apareciste tú cambiando con tu luz y tu mirada todo cortaba y apareciste tú y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas grites chicas vamos nuevamente me hace bien esto de amar aunque dure lo que dure que me va lo que importa es que mi piel vuelva a sentir la fantasía puede ser que sea un verdadero amor puede ser que se me rompa el corazón puede ser que salga bien o salga mal así es la vida gritos chicas darte el lluvio el velo de mis noches y mi amor a dónde estabas y apareciste tú y ya nada fue lo mismo para mí todo llegada apareciste tú cambiando con tu luz y tu mirada todo cortaba y apareciste tú y en mi ventana y en mi ventana voy a salir el sol por las mañanas ¡Bravo! el gobernador de la Sota cantando no había cantado después del famoso video que descubrimos nosotros en un estudio de grabación en el estudio de grabación de los hermanos Ingaramo que generó un revuelo nadie se animó a bajar en la palanca te digo, ¿no? claro nadie dijo que desafíe nadie dice nada recuerden que el video original fue presentado acá en este programa este era el video original que descubrimos nosotros en la grabación en el estudio Ingaramo a partir de ahí se animó a todo un revuelo inclusive en ese momento ni siquiera era candidato a la gobernación nuevamente a la red a la red ¿no? claro fue un tiempo antes un tiempo antes, claro había pasado un año y pico un año y medio que no estaba en gestión mirá esta era la versión original sí, sí por supuesto trabajando ¡Gripe, clico! ¡Vamos! ahí estaba la grabación y en mi ventana volvió a salir el sol volvió a salir el sol volvió a salir el sol bueno, ahí estaba ese era el video original bueno, muy bien 10 de la mañana con 46 en la República Argentina